...calle para endulzar a todos los castellaniloneses. ¡Qué rico! ¡Qué rico, Cristina! Muchas gracias. A estas horas de turrón vamos. Lo comentamos con Diana. Ay, qué hambre. Que las navidades las pasarás en casa. Sí, si Dios quiere, sí. Allí estaremos. Que ahora tienes conciertos, sabemos que tienes la agenda muy apretada, con ciertos programas de televisión, pero el 24 de diciembre en casita. Yo espero que sí, sí. Bueno, ¿va a cantar qué canción? Campanera. ¡Ay, qué maravilla de canción! Yo creo que tenemos que dejarla para que cante y luego despedimos. Como se merece a Diana Navarro. Muy bien, y se la dedicamos a Lucía. ¿Se la dedicamos a la pequeña Lucía? Claro que sí. Mira, qué contenta se ha puesto. ¿A qué ha venido a verme esta tarde? Aguantad las dos horas, ¿eh? Claro que sí. Como una javata. Lucía, para ti, ¿eh? La canción. Para ti, campanera. Pues nada, vamos a dar un corto plazo. Gracias, Diana. ¿Por qué ha pintado tus ojaras la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? Ay, campanera, ¿por qué serás? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la azucena te pudieras comparar Dile que para esa gloria Que va rojando, pregonando lo que quiere Que por saber a tu historia Le están buscando el cómo y cuándo del que quiere Ay, campanera Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres Porque te hizo Dios su pregonera Porque se para en la gente Una mala gente pasa Porque es alondra valiente Que alza la frente Y echa a cantar Dicen que si un perseguido Que anda escondido La viene a ver Cuenta que amante es para La campanera con la ronda de las tres Ya era corona de la gloria Tu aquel revuelo del desvelo por amores Cuando el roal de la noria Tapó con velo tu aquel cielo de colores Ay, campanera Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres Porque te hizo Dios su pregonera Ay, campanera Desde el amante que espera Con la bendición de los hartares Como manda Dios Su compañera ¡Aplausos! La ha dejado con la boca abierta A ella y a todos Muchísimas gracias Estaban todos con la boca abierta Y Diana estaba cantando contigo Uy, Diana Lucía estaba cantando con Diana Qué linda Lucía, muchísimas gracias Bueno, Lucía Diana Nos hace falta ya el turrón Es muy tarde Nos hace falta Necesitamos azúcar ya Muchas gracias por haber estado con nosotros A vosotros ha sido un placer De verdad Te esperamos aquí cuando quieras Esta es tu casa Volveré, volveré Con los brazos abiertos Muchísimas gracias Y a todos ustedes también Muchas gracias A nuestro público también Y mañana volvemos, Rodrigo Sí, se lo han pasado muy bien Ustedes también Así que mañana Cogen y vuelven con nosotros A las 6 de la tarde Tal como somos Castilla y León Por favor